La historieta también es uno de los aspectos más destacables de Chile. Recordemos que por allá del 1946 se publicó en una revista de nombre Ley la legendaria historieta Condorito. Y este año, Gervi Hernán Vidal de Chile es homenajeado con el premio La Catrina en el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta. La escritora chilena Isabel Allende es la narradora más leída en el mundo latinoamericano. Desgraciadamente, así como Nicanor Parra, Isabel no asiste a la FIL, pero Nicanor ha enviado una exposición muy interesante que se está exhibiendo en el Instituto Cultural Cabañas, titulada Los Artefactos de Nicanor. Nicanor es catalogado por los intelectuales, por los colegas, por los escritores y por la crítica como el gran poeta, en este caso antipoeta chileno vivo. Nicanor es poeta, es matemático y es físico. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1969 y el Cervantes en el 2011. Esta exposición que se exhibe en el Cabañas incluye, entre otras muchas cosas, no quiero dejar de mencionarlo, parte de los quebrantahuesos, un trabajo que hizo junto con Alejandro Jodorowsky en 1957. Uno de los grandes eventos de la FIL es el homenaje a Elena Poniatowska. Vamos a ver qué pasó en este evento hoy aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Adelante. Homenajeada por sus 80 años de vida a Elena Poniatowska, quien fue recibida entre aplausos y un salón totalmente lleno de la FIL. El acto fue dirigido por Jesúsia Rodríguez, Juan Villoro y el Fisgón, quien contó un cuento al más puro estilo de Disney para narrar la vida y obra de tan entrañable escritora. Cuenta la historia que el día de su nacimiento, varias hadas visitaron a la princesa y cada una le regaló un don. La primera en presentarse fue el Hada Jesúsa, quien dijo, esta niña tendrá el don de la inteligencia. Después, el Hada Liliana dijo, esta bebé tendrá el don de la belleza. El Hada Marta Lamas dijo, esta criatura tendrá el don de la elocuencia escrita. Luego, finalmente el Hada Chaneca dijo, esta princesa tendrá un profundo sentido de la justicia, amará a su pueblo y será muy amada por él. Hay una anécdota de Elena que retrata con gran precisión el estado actual de la cultura en México. Hace unas semanas nos contó que la llamaron para invitarla a participar en los monólogos de la vagina. A lo que ella respondió que no, que ella no era actriz, que era escritora. Entonces, la persona que la invitaba le dijo que no podía negarse porque aparecería al lado de gente muy importante. ¿Cómo quiere? Preguntó Elena. Usted va a tener la oportunidad de estar al lado de Maxime Gutzay. Ahora que, como dijo Emelita en su polémico comentario en el noticiero de Joaquín López Dóriga, ese gran periodista al que le envío desde aquí un saludo muy cariñoso, cito a la Pony. La televisión rige el destino de un país. La televisión vuelve héroes a los conductores de noticieros, en verdugos a los manifestantes y a los huelguistas, y en primeras damas a las actrices de telenovela. La FIL se sigue sucediendo y el día de mañana se presenta a la Emperatriz de la Mentira en el Teatro Diana, una ópera basada en la obra Las Noticias del Imperio, perdón, de Fernando del Paso. También se llevará a cabo el reconocimiento al mérito editorial que otorga la FIL, en este caso a Adriana Hidalgo Editorial. Quiero agradecer a todo el equipo de producción que hace esto posible. Yo me voy, pero se quedan con mi compañero y colega Ricardo Salazar en una entrevista. Antes de despedirme les recuerdo para accesar al programa de FIL, tecleen www.fil.com.mx. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción, a los realizadores, a los reporteros, a las maquillistas, a Patriz Providencia y a todos los técnicos. Muchísimas gracias. Hasta mañana y los dejo con mi compañero. Muchas gracias Dolores Tapia. Y bueno, pues ahora tenemos el gusto de platicar con Jorge Fernández Menéndez, un autor que es uno de los visitantes asiduos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ha presentado varios libros en esta feria que tienen que ver con un tema que domina bastante bien, que es el de las drogas. Y en esta ocasión nos viene a presentar otro libro, junto con Viviana Belsazo, acerca de la educación. Bienvenido Jorge, un gusto platicar contigo. Es un placer estar contigo con todo tu auditorio. Pues para empezar, tienes dos libros, eres uno de los privilegiados que presentan, no uno sino dos libros en esta feria. Pero empecemos hablando de la élite y la raza, la privatización de la educación en México. Está sucediendo que cada vez hay más escuelas privadas en la educación básica, y cada vez más gente que está metiendo las manos para que haya más planteles privados, y que no se cumpla ese mandato de la constitución de la educación laica, gratuita y obligatoria. Yo creo que tiene que ser la educación laica, gratuita, obligatoria y de calidad. A veces nos olvidamos del capítulo de la calidad. Y sí, el libro es, en realidad el libro que hacemos con Viviana, es una suerte de gran alegato a favor de la educación pública, gratuita, de calidad, laica. ¿Por qué? Porque hay, como tú decías, una tendencia creciente a la privatización de la educación. No estoy en absoluto en contra, ni estamos en contra de la educación privada. Me parece que es legítimo, justo, que tiene derecho todo mundo de llevar a sus hijos a la escuela que considere público o privada. El problema que nos estamos enfrentando es que hay cada vez un número mayor de espacios de la educación pública que se van perdiendo. Se van perdiendo por razones comerciales, por razones políticas, y en algunos casos también por parte, eso es lo que planteamos en el libro, de una suerte de estrategia que lleva precisamente a disputarle a la educación pública los espacios desde la educación privada. E insistiendo de calidad porque cada vez, como tú decías, hay cada vez más escuelas privadas, pero cada vez más escuelas privadas patito, ¿no? Que son catastróficas y donde los padres se ven obligados a llevar a sus hijos simplemente porque en determinados espacios del país la educación pública no está funcionando adecuadamente. Y no funciona adecuadamente porque no hay lugares suficientes o porque hay otros factores que tienen que ver incluso con lo económico o hasta con lo geográfico. Yo creo que tiene que ver con una multiplicidad de factores. En primer lugar, sabemos que hay muchos lugares de la República donde la infraestructura educativa no es suficiente. Hay lugares quizás paradigmáticos en eso, hablamos de eso en el libro, La Nueva Jerusalén, ¿no? Donde un grupo religioso decide destruir la escuela para que los niños no tengan educación. Hay otros lugares donde hay pobreza extrema que hemos visto que no hay luz, no hay baños, no hay condiciones para que los niños realmente puedan estudiar. Y hay otros lugares geográficos, otras zonas donde hay movimientos políticos que en última instancia, como es la coordinadora, en última instancia impiden que haya clases. Un ejemplo que damos en el libro, en Oaxaca y en Michoacán aproximadamente de los últimos tres años lectivos ha habido un año de paros, huelgas, bloqueos. Lo que ocurrió en Mitla, en Oaxaca hace unos días, es una demostración de eso. La gente, los padres de familia, hartos de bloqueos y de que sus hijos no tuvieran escuela, terminaron tomando medidas reprobables, quizás porque son medidas violentas, contra ese grupo de maestros. Entonces la combinación de esos factores impulsa, lleva a la privatización. ¿Por qué? Porque si un padre de familia no puede llevar a sus hijos, no puede dejar a sus hijos en la escuela, los tiene que inscribir en otra escuela. Los padres tienen que trabajar, no pueden tener a los niños en las calles. Claro, y aparte tampoco permitir que se rezague su educación, porque luego llegan ya prácticamente como fósiles al tiempo de la universidad. Y no es una casualidad que los, en términos educativos, los niños peor evaluados son los que están en la presencia también de estos grupos políticos. Guerrero, Oaxaca, Michoacán, parte de Chiapas. Claro. Platicaba con un diputado expresidente de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados a nivel federal, por razones obvias, voy a omitir su nombre, que me decía... Ya diste todos los datos. Sí, exacto. El problema con la educación es que mucha gente piensa que solamente hablando con el CENTE se va a resolver, o que dejando de lado al CENTE se va a resolver. Pero cuando abordas el tema con los disidentes del CENTE, resulta que son peor. Mira, yo no soy un defensor del sindicato. Me parece que el sindicato tiene luces y sombras, como la gran mayoría de los sindicatos y de las instituciones. Entonces, pero en última instancia el sindicato está abierto y está dispuesto a una negociación para mejorar la educación, preservando al mismo tiempo lo que consideran sus derechos. En el caso de la coordinadora, no. Cuando vemos nuevamente el caso de Michoacán, cuando los maestros se niegan no solamente a evaluarse, sino a aprender inglés y computación, porque dicen que los niños no necesitan aprender inglés y educación, tú no puedes hacer nada, hombre. El tema es terrible. Y yo creo que sí que hay muchas cosas que hay que revisar y ver en el sindicato, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero creo que es un actor que está dispuesto a trabajar, a negociar, a llegar a acuerdos. Los otros sectores yo no los veo dispuestos a llegar a acuerdos, ni los veo dispuestos a trabajar por el tema de la educación. Tienen una agenda ideologizada, tienen una agenda política, legítimo o no, ese ya es otro tema, pero es una agenda eminentemente política, no educativa. Ahora, hay otros actores que están jugando en esto que le están sacando su jugo, ¿no? Digamos, la iniciativa privada se está aprovechando. Yo creo que sí. Yo creo que también tiene posiciones legítimas. En ese caso no lo voy a discutir. Me parece que es muy legítimo apostar a la educación privada y países que la tienen muy desarrollada, pero creo que es una estrategia equivocada. Creo que es una estrategia de negocios y hay áreas donde el Estado no debería permitir que se convirtieran en negocios. Es diferente hacer una carretera de peaje, que es un negocio legítimo, a enfocar tu agenda educativa en una agenda que lleva a la privatización, porque lo que ocurre es un poco el título del libro, es la élite y la raza, ¿no? Exacto. O sea, tenemos cada vez más, eso lo estamos viviendo, una educación de élite para jóvenes y niños que la pueden pagar. Y tenemos una educación para la raza, para los que no pueden pagarla. Vuelvo al caso de Michoacán, que me parece, insisto, paradigmático. No puede ser, no puede ser que haya maestros que digan que los niños, porque como son muy pobres y son indígenas, no necesitan hablar inglés ni necesitan conocer de computación. Es un error que me parece terrible. ¿Por qué? Porque es condenar a esos niños al fracaso y a la pobreza, no solamente ahora, sino por generaciones. Claro. Y en ese sentido te quería preguntar dos paradigmas que me vinieron a la mente cuando leía un poco el libro. Uno, ¿está todavía vigente eso de que ser egresado de una universidad privada te da mayores oportunidades y por lo tanto puedes acceder a mejores sueldos? Y dos, ¿está, digo, esta última se resulta que es una obviedad, pero quien tiene una educación tiene mayor acceso a oportunidades y por lo tanto si el país se arregla este problema, a su vez al país se le resuelven los problemas de las oportunidades? Mira, hablamos de la reforma laboral, hablamos de la reforma energética, hablamos de la reforma fiscal, yo creo que todas son imprescindibles para el país. Pero estoy convencido que la palanca fundamental para que todo eso funcione es que tengamos un mejor nivel educativo, no solamente en la actualidad, sino en las futuras generaciones. Vamos a tener, y no es peyorativo decirlo, mejor mano de obra, de más calidad, que pueda tener mejores sueldos, mejor trabajo, que esté mejor preparada y eso es lo que en última instancia termina haciendo fluir la economía, si se quiere ver desde ese punto de vista, en los países, pero también mejora la calidad de vida, también mejora los índices de seguridad, también mejora las relaciones, el tejido social de un país. Yo creo que en ese sentido es imprescindible. Me preocupa lo que tú preguntabas y la verdad es así. Tienen, aunque no estén mejor preparados, porque en ocasiones no están mejor preparados, los jóvenes que están saliendo de universidades privadas, por lo menos de algunas universidades privadas, tienen mejores oportunidades que los que están saliendo de universidades públicas. A mí me preocupan las grandes universidades públicas de nuestro país, han servido históricamente, no solamente para tener profesionales muy bien preparados, han servido para algo que quizás es tanto más importante que eso, que es para el ascenso y la movilización social. Tú podías provenir de un estrato social muy pobre y estabas en la universidad, que ese es el gran mérito de la universidad y de la escuela pública, tú te reunías con jóvenes, con niños, con amigos de distintos orígenes sociales, de distintos orígenes culturales, incluso geográficos. Y eso le daba a la clase política, a la empresarial, a la dirigente, a la clase profesional, una calidad que ahora en ocasiones no vemos. Ahora tenemos élites que vienen de una misma universidad, hay gobiernos que están formados por gente que viene prácticamente de una sola universidad privada, que son compañeros de grupo, y yo creo que eso no hace bien. Cuando hay solamente un grupo, cuando no hay esa movilidad social, cuando no hay posibilidad de entretejer socialmente a los distintos grupos, yo creo que no es positivo. Muy bien, pues Jorge, si me permites, hacemos una pausa en esta conversación, y después de la pausa platicamos acerca del otro libro que presentas acá en la feria. Hay dos ideas que particularmente me interesa abordar contigo como experto en el tema de seguridad nacional. Uno que es el gran paradigma que todo el mundo viene diciendo últimamente, que es ahora que se legalizaron las drogas, particularmente la marihuana, en tres estados de Estados Unidos, uno, se va a acabar la violencia en México, y dos, le va a pegar fuertemente a los cárteles mexicanos. Entonces, platicamos si te parece después de la pausa. Muy bien, regresamos, no se vayan, estamos aquí en Ángulos Enfilados.